El sistema de baja presión al norte de Honduras tiene un 70% de probabilidades de convertirse en un ciclón tropical. Se espera que este fenómeno impacte Belice y Guatemala con lluvias al norte del país. El sistema de baja presión ubicado al norte de Honduras continúa aumentando. Al 70% la probabilidad de evolucionar en un ciclón tropical antes de tocar tierra, probablemente en Belice. El Centro Nacional de Huracanes indicó que este sistema, identificado como el potencial ciclón 15, actualmente se encuentra a unos 400 kilómetros al noreste de las costas de Izabal, Guatemala. Y se espera que en las próximas 24 horas pueda desarrollarse como una depresión tropical o incluso una tormenta tropical. Según los pronósticos, el sistema meteorológico se desplazará sobre el departamento de Petén mañana, lo que podría provocar lluvias intensas y fuertes vientos en esa región. Además, advierten que hay posibilidad de que se convierta en una depresión tropical o tormenta tropical mientras avanza sobre Guatemala. La influencia de este fenómeno podría generar intensas lluvias, afectando principalmente el norte de Guatemala, como Petén, Izabal y Alta Verapaz. Además, el arrastre de humedad también podría impactar el sur y el centro del país. Las autoridades prevén que las condiciones climáticas se deterioren, especialmente durante el día de mañana, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables. Ante la amenaza de este sistema, las autoridades han emitido recomendaciones para que la población se mantenga atenta a los boletines meteorológicos y a las indicaciones de las entidades de protección.